Los usuarios del Centro de Especialidades de Adicciones San Arte, impulsado por la actual administración a través del Centro de Apoyo Social Municipal Casmul, realizaron exhibición y venta de las artesanías, productos, pinturas y más accesorios que son elaborados durante su estancia en este lugar de apoyo humanitario. Bueno, los chicos están ahora en el centro aprendiendo lo que son talleres de microemprendimiento, donde hasta la fecha en distintas veces han aprendido lo que es la mermelada de piña con coco, mermelada de jamaica, yogur natural, torta de zanahoria, mous de maracuyá, tortas de manzana también con relleno, minidonas y las plantas, como usted puede ver, unas plantitas también que se elaboran en sus huertos y también tienen y sacan para poder vender. Además, mis compañeros en terapia vivencial, en dinámicas manuales y lo que es en artes, en artes tenemos lo que es la pintura, el dibujo. El personal que pertenece a este centro realiza las gestiones e invitación para que especialistas se realicen los talleres y ayuden a la rehabilitación de las personas que lo necesitan. Personas que pasan, obviamente nosotros invitamos para que fomenten los talleres, esto ya es de la coordinación interna que se basa y va cada vez en la planificación poniendo los temas a tratarse y vamos pidiendo la colaboración de las personas expertas y vienen y nos dictan los talleres y los usuarios aprenden y lo replican para poder tener un medio de ingreso para ellos mismos fomentar los mismos ingredientes y sacar a la venta y dar a conocer el producto y de paso también la rehabilitación que están recibiendo ellos. El Centro Especializado de Adicciones San Arte brinda el programa durante seis meses. Durante este tiempo, quienes se rehabiliten reciben las capacitaciones y aprendizajes necesarios para que puedan llevar a cabo su emprendimiento. Seis meses es el programa, donde seis meses ellos se vienen impartiendo en terapia vivencial, terapia ocupacional, talleres microemprendimientos, eso a través del Centro de Apoyo Social Municipal, CASMUL y el Centro de Nosotros. Este centro se encarga básicamente en la recuperación de las personas con problemas en alcohol, adicciones a sustancias sujetas bajo fiscalización. Y mediante el programa de recuperación dura seis meses y mediante los seis meses, claro, reciben con un horario establecido todo lo que estamos dando a conocer ahora a la sociedad. Quienes deseen adquirir estos productos pueden hacerlo llamando al número telefónico 254-7985 y con ello ayudar a las personas para que continúen en su etapa de rehabilitación. Son muy cómodos, oscilan precios muy cómodos, donde son accesibles para la venta y para que ellos puedan también ocupar y nuevamente invertir en los ingredientes. Las utilidades son pequeñas, pero bueno, el esfuerzo es grande. Cabe recalcar que Sanarte es exposada solidaria. Ustedes saben que este centro ya ha venido, tiene historia, ¿no? Es muy reconocido. Y ahora en la actual administración se le cambió el nombre a Centro Especializado de Adicciones a Sanarte. Entonces lo que venimos ya haciendo un trabajo, claro, ya no con internamiento, pero un trabajo a los usuarios que desean rehabilitarse, una nueva oportunidad. Para La Minka TV informó Edwin Morocho.